Buenos días queridos amigos, soy Francesc Camperoubi de Crowdline Spain y hoy estamos aquí en Düsseldorf para presentaros algunas de las embarcaciones de nuestra nueva marca Sensation, una marca orientada a la fabricación de barcos deportivos de estilo muy americano pero fabricados en Sudáfrica con lo cual nos permite ofreceros unos precios muy competitivos. El modelo frente al que estamos ahora es una Sensation la SX180, es la segunda más pequeña del astillero, tenemos otro modelo aún un poco más pequeño para principiantes, en este caso pensamos que es un barco que se ajusta muy bien a las necesidades de un determinado público, una eslora de 5 metros y medio, una manga de 2 metros 15, un peso muy contenido de forma que en un turismo cualquiera podemos remolcarla, no es necesario tener un 4x4 para poder tirar de ella, incluso aquella gente que va cambiando de un sitio a otro, que está en pantanos, que quiere utilizarlo también en el mar en su época de vacaciones, puede remolcarla en su propio coche, utilizar una rampa de varada, porque al tener unas dimensiones contenidas y un peso contenido es muy fácil las maniobras en la rampa. ¿Qué nos ofrece Sensation? Siempre, antes que nada, un ADN muy deportivo, vemos que monta en casi todos sus modelos las torres de Wake, una torre de Wake que hará las delicias tanto de aquellos esquiadores más experimentados, pero también para aquellos que quieran empezar, es una posición mucho más cómoda a lo que es la salida del agua, pero tenemos un punto de tracción más alto y al mismo tiempo la barca viene muy completa, con detalles muy bien acabados de barcos con precios superiores como son las cornamusas escamoteables, las escondemos cuando no estamos utilizándolas, no nos damos con ellas en los pies, asideros en acero inoxidable, los posavasos por todo el barco, lleva en el suelo todo lo que es un material tipo SIDEC para tener un buen grip, para tener un máximo confort cuando vamos con los pies descalzos, un material que no se calienta, tenemos espacio para albergar a nuestros compañeros, una posición muy cómoda en lo que es el asiento del acompañante, que es fácil ir mirando hacia atrás, con lo cual no perdemos el control del esquiador, del wakeboard en ningún momento, en el momento que se cae podemos parar enseguida, es un barco fantástico para grupos de amigos, al tener unas dimensiones reducidas, está homologado para la licencia de navegación, como sabéis las titulaciones cambiaron recientemente en España, simplemente en un fin de semana podéis sacaros la licencia de navegación e ir con un barco hasta 6 metros, eso, realmente es un modelo de acceso para aquellos que están pensando quizá en acceder al sector náutico, pero piensan que los costes son altos, un motor fuera a borda, con lo cual el mantenimiento también estamos reduciendo los costes, motores en este caso equipamos uno de 150 caballos que nos lanzará con mucha fuerza, es la máxima motorización, pero el barco puede ir también con un motor de 110 caballos, con lo cual reducimos aún más el precio.